Preciados niños de esta escuela, de este barrio, yo siempre digo que ustedes son del tesoro que tiene Itapúa, y acá el tesoro se manifiesta diferente porque son muy lindos todos. Quiero saludar al intendente municipal de esta comunidad, al querido tío Nico, porque así lo conocen cariñosamente, al presidente de la AII, intendente vecino, presidente de todos los intendentes de Itapúa, mi amigo Vigno Miller, a la señora directora de esta institución, a todas las profesoras, profesores, a las queridas madres que están aquí presentes, padres de familia que acompañan en esta jornada, a la señora supervisora, a la secretaria de educación del gobierno departamental y en su persona a todos los compañeros del gobierno departamental. Y bueno, como decía el intendente, estamos muy contentos y muy felices de poder llegar esta mañana para cumplir un compromiso y una política del gobierno departamental, la de dar igualdad de oportunidades a todos los hijos de Itapúa a que puedan tener acceso a esta tecnología. Hoy el mundo moderno tiene una herramienta en su desarrollo y son los medios de comunicación y la informática la herramienta del mundo moderno y globalizado. Y nosotros en política de Estado del gobierno departamental está de que vamos a luchar para llegar a todas las escuelas de Itapúa con este aporte de dotar de aulas de informática para que todos ustedes tengan igualdad de oportunidades, igual que los chicos que viven en la encarnación, igual que los chicos que viven en un ligado centro. Ustedes aquí, en su barrio, ya van a tener su aula de informática y van a poder tener acceso a esta herramienta. Solamente les pido que cuiden, que usen bien, que aprovechen esta gran oportunidad que ustedes tienen y que por sobre todas las cosas aprovechen la educación, esa educación tan importante porque esta es la herramienta que nos va a permitir ser un mejor país y un departamento mejor. Al intendente, a la directora, a los docentes, desearles todo tipo de éxito, que sigan trabajando, que esta es la única manera en que el Paraguay va a poder desarrollarse a plenitud. A la medida que apostamos todos a la educación, a la medida que los gobiernos entiendan que la inversión tiene que ir con más fuerza a la educación, es como el país va a ir creciendo. Quiero esta mañana contestarle ya a la directora, hacer un compromiso con ella porque hablé con el intendente y en ocho días nosotros vamos a estar haciendo, intendente, un aporte de 25 millones de guaraníes para que empiece la construcción de un nuevo alma aquí. El gobernador, el gobierno del departamento va a aportar 25 millones y el intendente va a aportar el resto y vamos a estar seguramente en el día de la virgen de cada cupés, seguramente la obra va a estar andando y todos los vecinos y los padres como siempre van a estar ayudando para que nuestros hijos tengan mejores comodidades y puedan, reitero, seguir estudiando, seguir fortaleciendo su educación porque esa es la manera de construir ciudadanía nueva, un pueblo nuevo, un departamento mejor y un país más grande. Felicidades para todos, muchas gracias y sigamos trabajando todos juntos. Felicidades para todos, señores directores y directoras de escuelas, al amigo Dino Mila, intendente de Bellavista, sean todos bienvenidos. La verdad que hoy el tiempo se presta para esta linda fiesta, esta fiesta que en encabezada por nuestro gobernador, de hacer la entrega de esta computadora para esta escuela. Está necesitada esta computadora. Realmente muy contento por esta visita, señor gobernador, y de todas las autoridades, también a los periodistas. Realmente esto es ya del momento que teníamos la noticia, aquí ya se vivía esta fiesta, realmente, porque realmente la gente necesita a nuestros niños. El gobernador ya les se apama la necesidad. Entonces, una vez más, le agradezco a la gobernación, a todas las autoridades, por esta entrega, gobernador, muchísimas gracias. En representación del cuerpo directivo, docentes, alumnos, alumnas, y padres de la Escuela Básica Nº 7213, Virgen de Cacupé, me complace darles la más cordial bienvenida a nuestra institución y expresar los más sinceros agradecimientos por tan importante aporte recibido en esta ocasión, siendo elemento de gran valor educativo que aportarán un apoyo a la educación de nuestros niños y niñas, preparándolos a enfrentar los desafíos del mundo de la tecnología y la informática, la información. La escuela nuestra implementa la enseñanza en el desarrollo de capacidades y entre tantas previstas en los programas, por áreas se encuentran las referidas a la informática, que no podríamos tener con recursos propios. y gracias a este plan departamental de dotar a las escuelas de los equipos mínimos necesarios, hoy se hace realidad en la comunidad. La institución está organizada en consejos por grados, comités, equipo de gestión escolar y las ACES, cuya meta es ampliar los servicios e infraestructura para albergar a la gran cantidad de población que asiste diariamente a ella. Es por eso que agradecemos el gesto de hoy y solicitamos el apoyo constante a las autoridades por el bien de la educación, posibilitando más aulas y muebles que nos hacen falta.